Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? En este 8 de agosto de 2021, primero antes de mostrar el árbol del que quiero hablar hoy, que no es otro que este peral Buenaluisa, que hace unas fechas mostraba con 3 peras y ahora con 2, porque estuve limpiando los bonsais, sabonando y al rozarlo, porque las dimensiones del lugar donde están estos árboles son reducidas, pues tropecé y malogré una de las peras. Hoy os voy a mostrar lo que iba a pasar seguramente, lo que os decía que podía pasar y pasó, pero bueno, eso un poquito más adelante en el vídeo. Hoy quiero agradecer a Silvia, que no sé si es suscriptora del canal, yo creo que igual sí a estas alturas, pero Silvia es una seguidora de un foro de Facebook, un foro a nivel mundial sobre cítricos y yo en este foro subía, pues yo creo que hace dos días días o tres, pues el vídeo de ese limonero que yo hice los tres últimos acodos, que mostraba el otro día el primer fruto y me aclaraba por fin que yo, a ver, no tenía mucha idea, yo creía que era un limonero de estos de amafil y no es un limonero de amafil, sino que es un Citrus Medica. Si recordáis los más antiguos en el canal, hace años yo hablé del Citrus Medica de la variedad Mano de Buda y hice vídeos sobre él. Yo creo que hasta hay muy pocos vídeos o el vídeo que hay sobre Mano de Buda, el único que hay a nivel mundial o por aquellas fechas era de la autoría de este que os está hablando ahora. El único vídeo de mucho tiempo, ahora no sé, del Mano de Buda. Bueno, pues estos acodos y el árbol que mostraba de aquellos limones que pueden alcanzar hasta 4 kilos, el limón, pues no es otro de la variedad Citrus Medica, también conocido por Cidro, por limonero francés o por Cidra. Y ya hablaremos más sobre este árbol y os diré, porque estoy investigando un poquito, la historia de este árbol. Uno de los primeros cítricos que llega a Europa de manos de los romanos, el abuelo de los limones que conocemos actualmente. Pero bueno, ya hablaremos de él. Agradecer a Silvia. Silvia me pedía que cuando tuviera un fruto, pues lo cortara, lo quería ver por el medio. Pues tan pronto maduren porque son casi bianuales, por lo menos en mi zona. Entonces el año pasado no dio prácticamente fruto, este año sí que tiene unos frutos y flores. Entonces cuando madura, cuando madure, Silvia, a ti y a los que queráis ver el fruto del Cidro, de la Cidra, del limón francés, pues lo voy a mostrar. Pero bueno, vamos a tener que esperar unos meses. Pero si llegamos allá, prometido está. Bueno, a lo que vamos. Os comentaba hace algunas fechas sobre las tres peras de este peral Buena Luisa, que las peras deberían de llegar a septiembre. Pero ¿qué decía? O el tiempo o qué decía más que podía llevar al traste las peras, aparte de la que tiré. Pues no es otro que los pájaros. Y voy a mostrar más de cerca para que veáis. Empezaron picando poquito a poquito, pero el trabajo que llevan, y yo los voy a dejar. A ver, también hacía hace muchos años un vídeo donde en las redes de las fresas protectoras que tenía para las fresas, que sepáis que también está prohibido utilizar redes para proteger, aunque las venden, pues se atrapaba un mirlo. Y veis en el vídeo, el vídeo está ahí, que yo cogí el mirlo. ¿Y qué le iba a hacer? ¿Matarlo? No. Lo solté. El ser humano cree que que es el amo de este mundo. Y yo creo que no. Tenemos que convivir con las especies que hay aquí. Y si hay pájaros y nos comen la fruta, pues mira. Y nos comen las cosechas, pues mira, también tienen que comer. También hacen su función, que nos eliminan insectos y demás. El ser humano, yo lo digo aquí en Galicia, me voy a meter en otra polémica, ahora están contra el lobo, contra el jabalí, porque acaba con las cosechas la gente. Vamos a ver. Si ocupamos su hábitat, si plantamos eucaliptos que no generan comida, pues el jabalí tiene que buscarse la vida. El ser humano le estorba porque es el rey del mundo y quiere acabar con él. Algunos ya estarían diciendo, bueno, si fuera tú la cosecha, si vieras como planto, que no puedo plantar y me lo come el jabalí, pues el jabalí tiene que comer más y no. Tiene que comer. Es que no hay otra. Es que no estamos cargando el planeta por el egoísmo de que somos los dueños de este planeta y no es así. No es así para nada. Bueno, pues nada más. Lo que os decía, fijaros lo que puede llegar a hacer un pájaro o varios pájaros en una fruta. ¿Y por qué no van a comer? A ver, yo también hasta me gusta que de lo que yo hago se puede alimentar también otro ser vivo. Bueno, nada más. Vamos a ver más de cerca las peras. Hoy, como está, os indicaba la otra vez el árbol, se va hacia un lado la copa, pues tengo que sujetarlo, porque si no se caería. Y para mostrarlo, pues hago estos inventos. Donde está colocado, está amarrado a la meseta. Bueno, nada más. Ser felices. Y gracias, porque sí que parece que el canal vuelve a arrancar. Hoy YouTube decía que el último vídeo, el de ayer, pues echa fueguitos, nos echa fuegos de luces en la pantalla, como diciendo que tiene muchas visitas. Bueno, pues es de agradecer. Yo lo digo, yo lo hago de lindo gusto. Agradezco, como veis, que a veces no sé el nombre de los árboles, porque yo no soy aficionado y tengo más de 50 variedades, 50 especies, de las cuales, de muchas de ellas, no sé el nombre, pero las cultivo. Bueno, nada más. Ser felices y disfrutar de lo que queda de verano, los que estamos viviendo el verano. Y que próximamente a los que ahora, en otras latitudes del planeta, están viviendo el invierno, cerquita está vuestra primavera. Vale. Muchas gracias por estar ahí y por ser fieles y por recomendar el canal. No espero menos de vosotros. Y vosotros esperáis menos de vosotros. Chao, sed felices. Pues vamos a ver el trabajo que estos artistas de los pájaros han realizado en las dos peras que quedaban en este peral, que había realizado por injerto, y que lleva unos años, y lo llevo mostrado durante este tiempo, de los años que tienen en la colección. Y ahora vamos a ver más de cerca, lo que os comentaba. Pues ahí lo tenéis. Fijaros, los artistas de los pájaros. Ahí lo tenéis. Fijaros lo que han hecho en la pera. Ahí está. Y la otra, pues empezaron por arriba. Ahí está. Siento que hay sombras. ¿Sabes si cojo? Ahí. Ahí que le vamos a dar al sol. Una parte. Pues veis el trabajo que han realizado estos pájaros y que van comiendo la pera y lo que han dejado. Bueno, nada más. Y el artilugio que había hecho para que no se caiga el peral. En la meseta, como os lo dije, está sujeto. Bueno, nada más. A cultivar y que a veces, pues los pájaros también comen nuestros frutos. Los frutos de los árboles. ¿Vale? Que no tenemos por qué luchar contra esto. Yo creo que hay comida para todos. Y si no la hay, es porque somos unos egoístas. Chao.